Todo está listo para que arranquen las competencias de Juegos Estudiantiles en este 2023 en la regional del MEP aquí en Pérez Celedón. Para este año las competencias regresan a sus fases normales. Este año ya vienen mucho más etapas, recordemos que el año pasado solo tuvimos hasta la etapa regional. Ya este año iniciamos con la etapa interregional, que es entre las tres direcciones regionales, la grande de Terroba, la de Coto y la de Pérez Celedón. Y también vienen algunas finales nacionales, en este caso vienen 20 finales nacionales este año, no vienen en todas las categorías, pero sí ya progresivamente empezamos a abrir lo que son finales nacionales. Para el cierre de este mes está programado el arranque del calendario de competencias. Finales de marzo, por situaciones de las pruebas comprensivas que hay, tenemos lo que es la final regional de baloncesto, tanto en categoría C y D masculino. Y el 31 de marzo tenemos la final regional de tenis de mesa, acá en el Polideportivo, si Dios lo permite. Y luego de ahí ya viene la Semana Santa y iniciamos después de Semana Santa, ya prácticamente corrido hasta el mes de noviembre. Desde la Asesoría de Educación Física, esperan que para 2023 la participación de atletas aumente. 26 eventos, ¿verdad? Si sacamos las estadísticas del año anterior, la participación fue de 13.600 estudiantes en nuestra dirección regional, fue un número bastante considerable y yo esperaría que este año se incremente, en realidad pienso que se incremente porque, bueno, hay más motivación por la cuestión de finales nacionales que vienen tanto en primaria como en secundaria, entonces eso hace que sea todavía más atractivo el programa de Juegos Deportivos Estudiantiles. Una de las novedades es el retorno de la posibilidad de participar en competencias de Codicader, que reúne a lo mejor del deporte centroamericano. Tenemos el Codicader, que ya son los Juegos Centroamericanos Estudiantiles, principalmente es en categoría C, este año se tomó en cuenta solamente la categoría C para esos Juegos Centroamericanos y, bueno, de eso lo que nos ha puesto es a correr un poquito con todo lo que es cumplir con el programa, ¿verdad? La acción del deporte estudiantil comienza a finales de marzo.